No quiere novio, quiere vacilar na' más. Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, no quiere novio. No quiere vacilar, no quiero cria, no quiere. Hace rato no la ven, pero ahí salga a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy. Si me llama, yo le doy porque yo no tengo novio. Hace rato no la ven, pero salga a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy. Si me llama, yo le doy porque ella no tengo novio. La última vez que la vi, ella andaba contigo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando, yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla la cara con destina Así me tumbo la venta y solo salgo beber, porque ella no tiene novia Ella sabe cómo soy, si la llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero salgo a beber porque ella no tiene novia Ella sabe cómo soy, si la llama yo le doy porque yo no tengo novia Ay ay oh Ay 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 Yo tengo la cero en la noche mía Está subiendo un minuto, se me monte encima Ella quiere que esta noche la haga unido Le agarre y le la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Me sueguero con te pira Hace rato luna ven, pero se va a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo leí Porque yo no tengo niña Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo te tengo lo que yo no tenía Con su voz se asesina Me dice que trajamos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novio te termina Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Me sueguero con te pira Hace rato luna ven, pero se va a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo te tengo lo que yo no tenía Estás escuchando a DJ Bouty Loco, loco Yaco, 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 yaco Gracias.